¿Lo soy? ¿Sí? Ok, pero pues ya, por lo menos son 200 pesos más. Ok, dice Héctor que es de Puebla. Ah, es de Puebla. Mira, esto es contratado para mi canal. Yo tenía, yo me he querido así. Algo así, yo quería. No, disculpa, yo soy el maya, pues yo los conmigo. No, esto está abierto a contratación ahorita. Hasta tiene el tonito, como de un pro. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Ya te gustó? Hace algunos filtros, tenemos que hacerle, ¿no? Acomendamos esa parte, entonces ya está bien. Le afirmamos esa voz. Ahí salen todos súper bien. ¿Y qué hacemos con Valdés si te gusta el otro? Está sedoso, hombre, está sedoso. ¿Qué hacemos con Chico Valdés? Ah, sí, es un verdadero placer que ustedes senten. Tenía mucho que no nos veíamos. Desde ayer. Traes historias de terror y todo eso. ¿Esto sí es de terror? Pues... Que ya me voy, sí. ¿No tendrás un vasito? Claro, amor, sí. No, hombre, este cuate... Pero vaso pino. Cuando voy al otro canal donde puedo así chumar así como... A gusto, como albañil. Como albañil. Como albañil. Como albañil en fin de semana, ¿no? Gracias. Bueno, entonces... A ver, ya no hay algo pleno. Vamos a empezar, ¿o qué? Para que apagues unas luces o lo vamos a hacer así... ¿Ya saco las velas negras? Va, va, va. Si la grían. Ah, sí, sí, sí. Es cuentos de terror, ¿no? Este... No es cosa, ¿va? Este... Hay más. Dice Helio. Axel, mi ídolo. Ángel Cano. Saludos, Miguel Ángel. Un saludote al buen Ángel. Dice, la Ouija no se juega. Solo que sepas usarla. Se transforma. Así. Yo vengo de jugar en la Ouija. No, también. No, también. Gracias a todos por venir, amigo. Gracias. ¿Cuánto... ¿Cuánto les tengo que pagar o qué? Yo, la verdad, disculpen. No pude, este... Hablar por teléfono. Porque hasta que no pierda el depósito, entonces... Jajajajaja. Así es. Nos juntamos en cámara hace rato. Desde ahí yo llego así. No sé, no sé. Once personas viéndonos. Llegó Beto y ya nos subió el rey. Ahí sí. Siempre. No hay Beto, pero es que la cámara está ahí. Ajá. ¿Y ahí uno salgo? Ahí, ahí. Hacemos para allá. Como si le fueras dar un beso. Ándale ahí. Sí, sabes. Me lo besé. Ya. Qué me lo besé. Jajajaja. En teoría ya salimos todos. Sí, sí, sí. Súper bien. ¿Quieren apagar las luces? No apagaste. Digo, es... Tema libre, güey. Aquí... Pero Beto me dijo que tiene unas historias. También Valdez, pues, hasta las anotó. Ajá. Yo no tengo historias, pero para hacer murmullo dije yo no me gustó. Jajajaja. Pues yo conté la mía de que me agarraron la pompa ahí en la cuadrante de skate. Lo sentí como que... Ah, tristellosa. Jajaja. Pero tú también habías dicho, ¿no? Sí, yo también ahí sentía cosas. ¿Qué sentías? Cosas. A ver, ¿cómo que sentías? Cuenta. No, pues empiecen ustedes que están aquí ya calentitos. Yo vengo a la grande. Ay. Ok. Ok, está bien. Ah, quieren apagar las luces a ver cuando nos vemos. A ver, ahorita. 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 Ya. Ya está. Me está gustando tu canal, ya. Te lo vendo. Te lo vendo. Te lo vendo. En vez de que se llame bien, me voy a llamar, me voy a llamar Miguel Bioxotis. ¿Qué tal amigos? O ¿cómo es? ¿Qué tal amigos? Mi amigo Roberto Veta Veta, si les invito a ver este canal. No, de Miguel. ¿Alguien que pueda leer el chat? Me voy a llamar desde el por si... ¿Tú? Uy, nadie se lo va a robar Miguel. No, por si ahora no se muerga. Yo no lo hago. ¿Ves? ¿Viste Héctor? Buenas noches. Perdón, Pedro. Ah, no. ¿Sabes qué? Game round, eh. Se quedó, este... Se quedó trabado. No. Se quedó en... No me acuerdo dónde. ¿En Marana Chacán? Axel Miro lo dijo. Y luego, saludo de Miguel Ángel. Pero es un americano. Si después la Ouija no se juega, solo se transforma. En la santería, solo los babalau la pueden manejar. Babalau. ¿Los babalau? ¿Son qué? De... Santería, ¿no? Pero hay un país, ¿no? Que los... De unos de... Camaiquinos. No, solo se viva así con un cono, ¿no? Es casi todo este es de Cuba, ¿no? Ah, el de Cuba es la... La pesada. Sí, no. Y catemaco aquí en... Veces con noches. Sí, allí hubo que día, ¿no? Sí. Sí, allí hubo que día, ¿no? Héctor, ese es tres buenas noches. ¿Qué tal lector? Ya contaron algunas historias, ¿no? No, es que estamos esperando a que venga la gente. Es que aquí se conjugan dos factores en la Ciudad de México. Uno, la impuntualidad de la gente y otra... Es tráfico. No sé qué haya sido, ¿no? No sé qué haya sido, ¿no? No sé qué haya sido, ¿no? Hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Lo ocupados de la gente, todo el tiempo estamos trabajando aquí, entonces somos como los asiáticos. Todo el tiempo estamos trabajando, por eso estamos muy ocupados. No sé, no sé de qué hablas. Aquí estamos, por ejemplo, nuestro pareja Julio Morales. Juan. Hola. Pues ya que se fue Miguel, cuéntate unos cuentos del charrobo, este... Bueno, vamos a empezar aquí. Bueno, ¿qué pasó con lo de...? ¿Qué pasó con esa que pasó, este... Ahí en tu casa? ¿Qué fue? ¿Qué se investigó? ¿No la viste, Axel? Sí, sí, lo vi cómo pasó atrás de una... Una... Seguera adelante, ¿no? Sí. Estaba raro. ¿Qué crees que hayas ido? Pues mira, hay... Ya se vio y es el humo de un cigarro. Claro. Sí, pero es porque yo estaba fumando. Pero haz de cuenta que aquí yo prendo una cosa para los mosquitos. Pues no sé cómo se llama. Un raybolito, no sé qué rollo. Yo lo prendo y todo el tiempo está haciendo humo. Y aparte pues fumo y me echo mi cigarro. Ok. Sí fue el humo. Pero ¿quién movió ese humo de esa manera? ¿No? Porque se ve que está aquí el del raybolito, pero se ve otro humo que pasa así. O sea, hubiera movido... Se hubiera movido tanto el del raybolito como el del cigarro. Como el humo que se había ido, pero solamente una parte de ese humo se movió así por enfrente. Que sí lo lograron. Sí. Yo en el... Analizando otro video, cuadro por cuadro, segundo por segundo. A ver, coño, le valdes cuenta. Milésimas por segundo. Milésimas por segundo. Milésimas por milésimas. Detecté que era el humo, pero bueno, ahorita que dices tú que de otra manera como que lo aventaron, pues sí tiene algún sentido. Pero también a todos los que nos están viendo, yo me consta que ahí en la casa de Valdez pasan cosas raras. Lo que a mí me ha tocado, que me prenden la luz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y se escucha el apagador cuando se llama. Él no lo escuchó, pero yo lo escuché, yo estaba enfrente del apagador cuando lo apagaron. Así que sí sé que ahí pasan cosas paranormales ahí en la casa de Valdez. ¿Te parezco? Sí. Donde quieras. Sí, la otra es que... ¿Quién? ¿Quieres descubrir que hay algo? Mira, hay muchas historias que en la teoría... ¿Se hacía? ¿Se sienten los bancos? ¿Pero en la cámara? ¿Quién? ¿Quién? Yo me voy a jugar el pedal. Prenen la luz si quieren, para que se vea un poquito más. Porque sí me da miedo. Ah, qué triste. Ayer, es que se los veíamos todos y me parece que no. Oye, ¿de veras no iba a venir Satanic? ¿Quién sabe si va a caer? Yo le dije y me dijo que sí. No sé. Miguel, ya llegó una duda tuya, yo no lo conozco todavía. ¿Qué tal? Mucho gusto. Diego Vaca. ¿Tienes canal? ¿Qué tal? Cuéntale bro. Como tal, de YouTube todavía no tengo, todavía no me animo. ¿Eh? ¿Qué tal Buenas noches? Pero tengo, empecé a hacer ahí contenido para TikTok. Ah, súper bien. Ditos como muy cortitos, pero... ¿De qué? ¿De contenido o de bichos? De bichos. Sí, de bichos. Este... Normalmente sobre los... Sobre mi bichos. Algunos de pronto que llegan ahí y algunos casillos allá a la finca. ¿Tienes reptiles, antrópodos? Eh... No, reptiles y antrópodos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un crack de las mantis. ¿Te has alguna de las mantis? Casi, casi. Qué bueno. Sí, sí. Me diolecé. Me diolecé, me diolecé. Me diolecé. Es un gusto tenerte aquí Diego Vaca y un gusto para sí haberme conocido. Oye, por cierto, creo que te vi en Animalia. ¿Te acuerdas? Sí, nada más de vista. Nada más de vista. Sí, es autora por Botopacto para acá. Sí, verdad? Ahorita es una vez. Sí, pues allá andamos haciendo wallline, guarlote. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero sí te he visto, te hiciste seguido. ¿A poco? Sí, claro que sí. Yo también te conocí en Animalia. ¿Te acuerdas? Ah, sí me acuerdo. Los voy a fichar para el Team Beto. ¿Tienes oírlo? No, no sé. Ya se fue atentado. El TV ya no puede ser. ¿Pues eso es las milicias del Team Beto? Dice, yo soy el equipo. Qué gracioso. Nunca me has dicho. Nunca me has dicho. No, porque... Es que es un incontizado. Es un incontizado. Si yo le daba la propuesta y me decía, no, ya tengo 10 más. 10 más. Tú ganas, ¿verdad? No pasa nada. Claro. Aquí está, mira, ya. Todos, bien falta nada más si van de explorar el mundo de Animal y... Estamos en vivo. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, entonces a mí sí me consta que en la casa de Valdés pasa algo. Sí. Porque me prendieron la luz. Estábamos en una reunión así como ahorita, estábamos como 10 personas, 15 personas, ¿verdad? ¿Qué era tu cumpleaños? No habíamos inaugurado la tienda de Bichos Valdés. Ajá, sí, sí. Y prendieron la luz. Estábamos así. Y hay una luz que tiene bocina y todo, pero nada más ocupa la bocina, ¿no? Y de repente prendieron la luz. Y yo no oí que hiciera clic, pero... Yo sí lo escuché porque estaba frente. Sí, lo escuchaste. Vamos a ir presentando, ¿qué te parece? Va, todavía faltan unos, pero sí, de momento tenemos al más famoso hasta el momento. Aquí lo tenemos. El que ya cobra. Me costó bien que para otra héroe. Pero bien. No le crea, no le crea yo soy. Un reñón. Ya tiene tres. Me pareciste de reñones ya. Beto Betas. Un momento para servirles. Es un gusto estar aquí en la casa con toda la banda bichera, conocer a nuevos amigos y convivir con los viejos amigos que ya tengo. Recuerden suscribirse a mi canal Beto Betas. A mis redes sociales en Facebook como Apalamskay y Acuario Beto. 500... 500 baros por esa mención. No seas así. No, no es cierto. Ya te dije que quiero ser este mamón como todo. ¡No puedo! ¡Ay, con eso me quedo! No, no, pero de los mamones eso es así como que... Ah, como los grandes, muy grandes. ¿Quieres que te digan nombres? No, aquí no. No, 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 por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eres el público. ¡Hombre! En la tarde en la jornada, que eso hubieras visto, casi se le rompen los dientes a Miguel. ¿Por qué? y no vas haciendo bien y y después de cuentas y y yo 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 no estoy peleado con nadie amigos yo pura buena vibra si estás peleado si quieres que diga si quieres que diga hombres si lo vamos a empezar a vestir esto está de miedo o seguimos o seguimos con los momentos bueno ya que vamos a seguir con la presentación aquí tenemos a tu derecha a mi izquierda es que yo ya estuve platicando con ellos pero no está de más aquí a Bichos Valdés soy Bichos Valdés tengo un canal de YouTube que se llama ¿Qué pasó Valdés? y este suscríbase a él le faltan 45 45 suscriptores para llegar a dormir y listo y luego tenemos a acabo de llegar el buen Diego Vaca cuéntanos un poquito brother qué haces, qué has hecho, cómo estás en dónde has salido, con quién has tenido por el corazón y cómo nos conocemos pues mira para empezar como conocí a Miguel fue algo bien bien raro estábamos un día en Morelos traía mis mantis de repente son las más comunes y las más resistentes exactamente entonces Miguel estaba preguntando no voy a decir el nombre del local ni nada nombres, dijimos nombres nombres recuerda que esto es de terror venía creo que contigo y con otro amigo y saco mis 200 mantis así traigo una bolsota ya sé dónde bueno pero no hay que decir nombres pero yo sí voy bueno estábito y le dijo ya no tinta son unas mantis también traigo unas bimbatitas a ver que no sé qué le di como dos le pasé mi número tiempo después igual le hice algunas compras y de ahí para adelante le hicimos muy buenos amigos y de mi parte nada más hago contenido para tiktok videos muy muy cortitos todavía no me animo con youtube por la parte de la edición y todo eso se me hace todavía un poquito pesado y por los tiempos y como te llamas en tiktok? estoy como Rincón Bichero Rincón Bichero más bien suscribirse a Rincón Bichero en tiktok vamos ahí creciendo con los seguidores vamos ahí mostrando algunos animales información de repente un poquito de humor ahí también y este y pues ahora estoy en la carrera ahora yo te pregunto gracias a esto que estás haciendo en tiktok que colaboración tuviste? contigo para empezar contigo que te hayas propuesto un en vivo justamente que tenemos ahí ya en el canal de de Exotics y con el buen Pepe Necker también salió de ahí un video muy bueno de hora y media del video pero en realidad hablé como 4 horas de los bichos digo lo recortamos más que pudo y salió hora y media ahí con con este Pepe pero muy bien si has leído varias cosas ya salió de tiktok saliste con Pepe Necker y fíjate hay gente que quiere salir con él y ni siquiera le ha fíjate que fue muy curioso porque igual un día alguno de los videos me tuvo que llevar chiquitos ¿yo? ¿yo? me llegaban me llegaban mensajes de personas interesadas en algunos animales y de repente oye ¿no te gustaría una entrevista conmigo? no sé dije ay mira que buena onda entonces me animé a hacer un videito con él y bien bien amable me recogió en mi casa me llevó la mayoría de mis bichos hacia donde íbamos a grabar y él me regresó bien bien buena onda Pepe es bien amable es muy muy buena muy buena persona un excelente este jovizan en la cuestión del aporismo venga mis respetos la verdad saludos a Pepe Necker un saludo un saludo también me entrevistó a mí ¿sí? pero no estaba ¿no? no si estaba ahí este en la plaza donde fue la inauguración ahí de Danil Rivera allá arribita ahí también llegó y este acabo de dar hicimos ahí una buena amistad ahí sigue ahí sigue es muy buena onda ahí sigue al final le obsequié unas mantis y quedó súper súper encantado ok que bien y ya por último cuéntanos un poquito de las mantis que ahorita o que has reproducido que manejas pues ahorita me quedé ya sin mantis por cuestiones de la escuela me absorbió la mayoría del tiempo y pues mis bichos pero mmm saqué bueno de ley de ley tengo batitas he sacado algunas fantasma he sacado sobre todo otra Walbergi he sacado mmm Imenopus ¿no? Imenopus crees que fue fue este con ayuda se me complicó sacar mantis orquibia entre otras pero pues hay unos es un juguete muy bonito muy bonito súper bien ahí está gracias no y a ti muchas veces por mi invitación va 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 aquí estás este es tu canal esta es tu casa brother gracias cualquier cosa aquí estás bro gracias lo que necesites aquí estamos bro jajaja aquí está preséntate bro bueno pues yo soy Axel soy ya me conocen varios porque han ido a grabar a mi casa y pues soy apasionado de las colopendras como tal no tengo yo canal ni redes sociales donde defunda información no quiero hacer así como youtube o algo así pero pues hace poco hice una publicación de unas de colopendras sobre su fisiología morfología que lo publiqué pero todavía no está listo estoy trabajando en otros detalles para sacar ya la versión final pero bueno ahora sí que yo soy de 100% colopendras es lo que más me gusta y cualquier cosa pues aquí andamos platícanos platícanos ¿con qué has hecho videos? con Beto Betta con Bichos Valdés Miguel Lixotic Omar Reptil ya es famoso ya cobra ya también cobra ya tienes que cobrar ¿casi cobrar? no ya pide autógrafo ya da autógrafo ya da autógrafo ya casi ya casi ya da fotos también y luego al lado nada más ni nada menos que ah más reptil julio de más reptil y pues nos dedicamos a a los reptiles este iguanas aunque todo un poco tarántulas ¿por qué tan serio? ¿tan serio? no estoy no te hagas examen amigo tranquilo tú no es que aquí yo vengo y ya me ponen voz me ponen videos juntos así bravo ¿un examen o qué? no 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 pues si no me aviso saca la voz saca la voz saca la voz me van a poner la voz una voz a dos todo tranquilo a excepción de exámenes que luego ponen aquí sin previo aviso luego las buas no no era de a gratis oye no bueno pues super bien entonces más reptil y pues son dos tres son tres espérate que por aquí un tal el bravo dice el camarógrafo es el más guapo yo creo que lo escribió a él ¿no? trae palero que hable vaya vaya el camarógrafo lo quiero para mí dice así ¿quién es Ilse? Ilse bravo ¿quién sabe quién sea? mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá ¿tú eres el camarógrafo? mi mamá guapo ¿tu novia? no bueno la mamá de mi hija ah ok ok que hables brother que el camarógrafo es déjalo que hable déjalo que hable que hables pues yo soy el camarógrafo del marretil nos damos la cámara no sé no así me veo ¿no? ahí está y pues bueno yo soy el camarógrafo del marretil apenas estoy iniciando nuestra aventura de los bichos me regalaron ya algunos ejemplares y Miguel me regaló un escorpillo chiquito que todavía está ¿todavía? ¿cabe mencionado? que todavía está está en resina dice pero ahí está y sigue entonces este pues apenas lo voy iniciando con esto ¿te gusta? sí 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 tengo una mantis también ahí va vas a tener más porque ya me nacieron mantis ah sí pero ya luego se las doy las tengo que reparar y dar el botes Talking my cielo te acaba de dar una donación sí ya vi sí caruelos mir con el patrocinado cuando deposite al canal va a ser un pasito Miglie B Winter de Baile exótico Mostrino eso es mucho para ustedes es un depósito qué tienes que hacer right yo tengo que hacerme cargo del canal ya hay trabajadores acá depositar cada donación que hagan miguel se echará una turbo en la hambre no muchas gracias jay que bueno que siempre estás apoyándonos bro tim vichero aquí representando ya sabes brother dice ahora cómo están y bueno pero seguimos con esta historia de amor que se presente el camarógrafo dice y que se presente y luego jay camareones bueno ya nos dio la donación un abrazo muchas gracias y dice elio hola jay camaleones cómo estás y saludos un saludo mi bro boricua el muchacho muy muy buena gente bien sencillo bien amigable pues buen contenido en su canal para que se suscriban y hay camaleones de velo y es un chiste ese humano que nos hace reír y acaba de tener bueno no el no pero crías de camaleón crías de camaleón como te digo como le hizo jajaja 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 acaba de tener crías de camaleón ahí sacó un video muy bueno también bueno mi julio tu canal ya es más reptil bueno las del canal es más reptil estamos en facebook youtube instagram y ahorita ya estamos ya abrimos tendrá como una semana con tiktok ya tenemos ahí contenido igual como más reptil para bailar y no por el momento no estamos siguiendo a una academia para aprender a bailar porque de momento solamente sentados jajaja pero pues igual mi amigo Fernando también es parte de de más reptil y el camarógrafo que ya es estrella ya se volvió estrella a ver Fernando preséntate aquí con la banda hola amigos yo soy Fernando Jiménez de más reptil aquí nuestro colega Julio es un poquito más penoso al tema de hablar sin embargo yo no soy así nosotros ya tenemos un añito más o menos ya subiendo videos de diferentes categorías cuidados básicos entrevistas con los varios colegas y bicheros que ya están posicionados en este mundo de youtube como Beto Betas, Dichos Valdés, apenas se nos llega a hablar entonces agradecemos ese tema no les salva? apenas, apenas como que nos quiere empezar a hablar bien ahí más o menos no es un miler ya lo dijo hace rato pero ya se va está bueno, ya estamos nosotros ya Miguel Vioxotex apenas vieron a un chico boas que vino y hizo una escena súper bonita vayan a verlo ya la vi, ya la vi vayan a diciendo el año tenemos otras redes sociales tenemos facebook, tenemos instagram ya recién abrimos lo que es una cuenta de tiktok donde subimos shorts inclusive en youtube entonces vayan a ver contenido, denle like, suscríbanse van a ver contenido muy bueno apenas grabamos con Axel, de hecho hoy venimos a grabar de Axel entonces pues está súper interesante, súper dinámica la entrevista amigos ok los invito el camarago hago tu nombre desde cuando empezaste con esto de de producciones de producciones híjole mi nombre pues ya lo he dicho que te vea este cuando empecé? ayer? conmigo no fue el primer video? si con Beto Betas si con un mes con un mes con un mes con un mes ya? si bueno va para el mes fui su padrino si de hecho el padrino el padrino el padrino el fantasma que se empezó a ver con que se disfruta el padrino suena Miguel ya vamos empezamos si 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 ya nada más falta este ah perdón perdón en 10 minutos ah ya no pero si podemos empezar ahorita de que estaban hablando ahorita que quién es Iván? Iván de explorando el mundo animal ah ya ya que por cierto no le hicimos el video si yo por tiempo pues no yo te rabo igual así yo no quiero y yo te rabo porque estamos eso ya te calmas por favor se me hace más humilde ya me voy no se me hace más humilde amigo Dalvin Pondichero por donde vives más o menos? de aquí del donde está Miguel de mi vecino como 15 minutos ¿tú quieres comprarlas en tu casa? ¿tú quieres comprarlas en tu casa? ¿tú quieres comprarlas en tu casa? si 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 de hecho este hace en diciembre se cumple un añito de cuarto donde están mis bichos y de ahí nació si gustas digo adicionar a ello es una nueva sorpresa van a repetir te invita a que hagamos una colaboración en un futuro grabar tus instalaciones en tu referencia eso es precio es una sorpresa para ustedes aquí en relaciones públicas siempre está la forma de la esquina entonces no perdemos la oportunidad por lo cual cobra nuevas alianzas nuevas alianzas nuevas alianzas nuevos amigos pido segundas pero eso me parece bien la exclusividad cuando ya se la llevaron bueno la segunda somos nosotros mi padrino fue pepeneiker pepeneiker dijo pero cuando fue el primer video cuando fue mi primer video después con el buen miguel un en vivo que nunca me dijo que era en vivo me dijo oye vamos a echar un videita y una platita si le dijo sin bronca y ahí pum y seguimos que era en vivo y dije mira no hay para llevar al de pero se rifo ni miguel el mañoso una violación pero dice que cuando estés más arriba de pepeneiker pues ya con mucho gusto pueden grabar correo están invitados si no más arriba de pepeneiker jajajajajaja ahí habla humilde bichos valde pero eso se trataba en vivo de poder hacer conexiones y que todo se lleven chido no aquí los calmamos no bueno pero digo pepeneiker es bien humilde la verdad es la verdad que si obviamente mucha gente quiere que haga colaboraciones ser con nosotros pero la verdad pues el considero que ya es otro nivel no como que vamos a hacer con él que le podrías preguntar no yo nada un en vivo Un en vivo, un en vivo Un saludito mi pepe ¿Tú podrías sacar buen material con él? Porque tú también te las vas con los penses No, pero pues está ocupado, llegará el momento Tú podrías sacar Unas cinco partes Unos buenos documentales hablando Bien chido, hasta en un en vivo Pero estoy ahorita flojeando, Miguel Dame chance este año No, apreciame Ya acabaré, ya acabaré Quiero ver el siguiente Porque si sabe Sí, nomás que ya no doy cursos en línea O sea, se lo guarda, o sea, se abre un montón así ¿Sabes por qué me guardé las cosas? Porque hay mucho hater en las redes sociales Y por eso ya no dice nada Porque uno se puede equivocar Entonces, mira Mejor te quedas así, ahí a quien Le das toda la información Más en el trabajo Yo creo que tú lo sabes, ¿no? En el trabajo le das la información Y los emborrachos de información Aquí tienes que hacerlo, pero luego en las redes Sí, la verdad que sí está Yo sí, no, no Es que, dale, dale, dale Él me tocó hace poquito un TikTok Con una señora que Subió un video de una de mis mantis Este, de una orquídea Me dice, ¿sabes qué? Que no deben de estar en confinario Ah, ¿por qué no? Y yo te dije, ¿por qué? No, es que son para estar en vida libre Dije, señora, estas mantis no son de aquí Son de otro continente No, es que son para estar en vida libre Y no en un cuarto de alguien sin que hacer Y dijeron Y dije, bueno, está bien No, y si te ofenden, ¿eh? A mí con las ratas me dijeron que si no podía darle a mi serpiente Una rata ya sacrificada para que el animal no sufriera mientras Puede ser el proceso de alimentación, ¿no? Pero yo digo Pues de cualquier manera el animal Sufre cuando lo matas, ¿no? De la manera que sea Sea la que sea Este, porque hay muchos que dicen que los ahogas Con dióxido de carbono Las cámaras de dióxido de carbono Pero finalmente, pues lo mismo es la asfixia La misma asfixia que te provoca la serpiente Son, bueno A menos que les dispares con la coma Que matan las vacas Se tiene que escoger el método más ético Para poder Dicíate que ahí sí hay mucho de que hablar Mucho de que hablar en la cuestión de La crepe Ajá, puede ser con las cámaras de dióxido de carbono Con la, ¿cómo se dice? Dislocación de la acumulación Bueno, congelamiento no es de las mejores Este, incluso con la primera técnica La que siempre se usa la de snuke Fíjate que yo uso esa técnica Pero, ay no Creo sufro más yo que la rata Que echársela así Es que fíjate que Y ya no es Yo creo que es la mejor A deslocarla No, la mejor es la de La de cámaras de dióxido Ah, ¿sí? Fíjate que hace poquito Tuve una práctica en una de las materias Que estoy llevando ahorita Y este Hijos hablaban sobre eso Que es mejor eso La sangre se va acidificando Y sufre mucho menos Es como si se empezara a quedar dormido ¿Y eso no traerá alguna consecuencia Para el animal que se lo come inmediatamente? No Pero digo, es muy raro Que alguien tenga una cámara así Estos optan por el snuke Este Y se ha comprobado De que después de que realice Este procedimiento Aún pueden seguir Un momento O un lapso muy pequeño Es que lo que haces Bueno Desconectas el sistema nervioso Así es ¿No? Pero aún Si debe de haber Alguna ramificación por ahí Que pueda ser Es lo que yo pienso Porque yo tengo Mi tablita de sacrificios Esa donde las desnuco Pero la verdad es que Sufro más yo Y digo Lo importante es saberla Si de repente Te tiembla la mano Si agarras muy lejos De la base de la cola Si no posicionas bien En la base del cráneo Si no penas la cola Penas la cola Arrancas de pronto Bueno ¿Para qué te cuento? No Si me ha pasado Si siempre Se debe de hacer Una técnica correcta Y no hay ningún problema El estímulo Va Pero ya no regresa Entonces es la forma Si Son formas como Pero digo Finalmente el animal Pues sufre ¿No? ¿Tú crees que Es casi instantáneo De eso A sufrir por la asfixia De la serpiente Yo si le voy más a eso A eso Ajá Si bueno Digo Son diferentes puntos Y la verdad Muy respetables Y también hay quienes dan vivo Hay quienes dan vivo Este Por múltiples situaciones Ajá Incluso porque la víbora Bueno la serpiente En este caso Pues no quiere comer Congelado Sacrificado ¿No? Como sea Ajá Sí Por ejemplo La mía La red de California Me lo regalaron ya grande Y no está acostumbrado A comer sacrificado No está esperado Nada Y le tengo que dar vivo Nada más Si no no come Si es el caso Mis serpientes Si están acostumbradas A que comen de los dos Bueno de los tres Pues descongelado Recién sacrificado Y vivo Si no tienen problema Y comen Como no tienes Coge en un montón Es una boja Y yo tengo una reticulada Una retina Ah sí Sin bronca Agarra lo que sea Incluso Hay veces En las que agarra Pieses de pollo ¿Me ha tocado darles? No No me llama la atención Dicen que si pueden subir La voz Porque no se escucha Así que hablemos Un poquito más fuerte Y dice Elio Que este Que no se duerma Que no te duerma Y que como te llamas Que no se escuchó Tu nombre Ah yo me llamo Ángel Rivera Ok Ángel Rivera Entonces dice aquí La banda Que ya te subió un poquito Este volumen De nuestra voz Para que pueda escuchar ¿Mande? Ya le subí Le subí el micrófono Ok gracias Bueno ya se fue Miguel Ahora sí vamos a decir Ahora sí nos toca Recuerden no suscribirse No se van a suscribir Las donaciones A los canales Las donaciones Para que tu número de tarjeta Vamos a dejar en pantalla Número de tarjeta Para las donaciones Para las donaciones ¿Por qué es donaciones Miguel y Akira? Ya no sirve la de Miguel Y bueno parece que ya viene El último integrante De esta noche Para empezar con las historias Después unos taquitos Y no se que más siga ¿Verdad Beto? ¿Cómo se la están pasando? Bien yo bien Necesitaba un relac Necesitaba un desparcimiento En tanto trabajar ¿Todo bien? Muy a gusto Con el tema Pues divertirnos un ratito No juntarnos Aparte de la actividad Pues juntarnos Petro un rato Nosotros Buenas noches Buenas noches Adelante adelante ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal? 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 Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Miguel? Si quieres que tal Si quieres que tal Bienvenido 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 No es TimeLabs ¿No está grabando? No, sí está grabando Sí, lo está grabando Pero no es TimeLabs o algo No lo voy a arruinar No Aquí hay una silla bro Aquí hay silla Ya Aunque ya ganas No, pues ya ¿Saben qué? Me acaba de sugerir mi mamá Que movamos ese sillón para allá Para que se vean todos Así ya no va a entrar nadie No Bueno, mejor viene Monse Ahorita nos empartelamos Yo creo que estaría bien ahí Ahorita me dijo que Según ya viene por acá ¿Ya viene? También ahorita para ver si vamos a pedir los tacos o algo, ¿no? Ya ven los pidiendo ¿Cuál es su nombre amigos? Iván Juárez Iván Juárez Ah ya, este lo anda por encima de la República Ya lo sé, Ricardo Juárez Ahí andamos, ahí andamos Está bien, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Así? ¿Sí? ¿Siéntese muy bien? Gracias Están en tu casa De la vida Entonces ya saben Las donaciones con Miguel Al canal de Miguel No hay ningún problema Sí Suscribiendo Suscribíse al canal No vamos a decir nombres De quien le cae mal Ni nada de eso Todo bien, ¿eh, Miguel? Todo Ustedes lo saben Ustedes saben quiénes son Eh, 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 no calvate Se te van a atolar los dios No sabemos eso Tranquilo, tranquilo, Miguel Tranquilo, brother Porque son mis amigos Acuérdate, ya viene Ya viene Animalia Y no queremos Ese que en la vida Mi hermanito, saludos Súper, entonces ¿A quién? Eh, ¿se estaban platicando de? ¿De qué estaban platicando? ¿De quién? No, no estaba contando ¿A dónde se iban los depósitos? Va a cámara, ¿eh? No, no es cierto Pues, ¿tienen mis horas de terror, amigos? Bueno, pues, me va a tener presente Yo no los... Ah, sí, sí, sí Hay que subir la web para que se... Ah, mira una más Uy, mira una más Compu Nueva, eh Ya va, Dios Compu Nueva Patrocinado por Fichos Humilde Valle Fichos Humilde Valle Por favor Sí, vete al otro canal Acuérdame de mandarte una Gamer Vámonos Ya no tienes más, Miquel Voy a estar ¿Alguien que me pueda ayudar? Te hago uno nada más Un momentito Sí, nada más Toda la producción Recuerden que es en vivo esto Claro que sí, hay errores Aquí Si puedes desatornillar esta Y la metes aquí Va Y esta ahorita De momento Esta aquí así porque me había A ver, ¿ves cómo funcionan estas cosas? Ah, ya, sí Sí, tú ves guapo No, soy guapo ¿Ves tú? Ven, ahorita Dale, dale, dale Pásame esa de Jerry Pero, ah, de un amigo No se queden callados No, pues se quedaban Se quedaban los ¿Te pasiste? Sí, está En este momento Estamos viendo una transfiguración Mire Un angelito del Valdez Un angel Un angel ¿Dónde pongo esta? ¿Dónde pongo esta? Sí Sí, ¿no? Un angel con poliquón Un angel Yo ahora ya hasta Se me cayó la cerveza Y ahorita que nos diga Valdez ¿Qué tal se ve ahí? En teoría Esto tiene que ver Todos ustedes Es que hay una mano ahí Que le tapa Perdón amigos Problemas técnicos Ya Ya Ahí está, ¿no? No, está bien Acuarios Poke Buen provecho, amigos Saludos a todos Saludos a Acuarios Poke Dice Elio No se duerma Que no se duerma El camarógrafo Ah, no estoy dormido Estoy viendo los comentarios Que empiecen las historias De terror Pues ya Pues Valdez Si quieres Siempre me avientan Primero más Pero no te iban a presentar Ok Ah, sí Sí, está puntual Sí, ¿no? ¿Ves a jugar Estar en unos shots? Bueno, pues Yo soy Iván Juárez Y venimos del canal Explorando el mundo animal Igual somos Nuevos en esto De los bichos Entonces ahí vamos Poco a poco Aprendiendo Aprovechan las historias Tienes que bailar En la representación Tienes que dar un vasito De baile Oye, Beto ¿Cómo ves a los chavos De ahora? ¿Cuál es eso? Bueno, yo soy Ricardo Juárez Igual vengo por parte De todo el mundo animal Somos hermanos Llevamos este proyecto En conjunto Él se encarga De los animales exóticos Y yo me encargo De lo que son Este perro Yo soy instructor canino El se dedica A distraer perro Gracias Mucho gusto amigos No sé si lo sonó Vi un video No sé si lo sonó No sé si lo sonó No sé si lo sonó Vi un video 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 que hicieron Con la policía ¿No? ¿Era policía federal? ¿Era en Veracruz? ¿O dónde era? Veracruz En la Fuerza Civil Con un diplomado Perros multipropósito Donde hicimos Este ¿Cómo se llama? Operaciones con Aeromóviles Con agentes caninos Si los vi Están siendo fichados Para el team Beto O sea El team fichero Dice Dice que no se oyó nada Qué barbaridad De nuevo no se escuchó nada ¿Ah que no se escucha? No ¿Está un idea? ¿Cómo es ese? ¿La movemos? Sí También ¿No? ¿O al metrópolo? Sí Todos Hay que hablar más fuerte Mejor ¿no? Sí Mejor otra vez Vamos a apretar todos Sí Aprestense bien Aprestense bien los cinturones Para que hagan bien A ver ahí ¿Hablen ustedes? Ok A ver si Si me escuchan Bueno Yo soy Iván Juárez Y venimos del canal Explorando el mundo animal Yo Pues me dedico más a lo que es Este Fotografiar animales Estoy estudiando comunicación Y pues quiero hacer esa mezcla Entre Lo que es comunicación Y todo lo que es Este Como que información Y enseñarle a la gente Los mitos Y todo lo que deben saber Los animales Ahí lo tienen amigos Yo soy Ricardo Juárez Ven igual Por parte Explorando el animal Somos hermanos Él se dedica A los animales exóticos Y a los perros Yo soy instructor canino Y bueno A la orden Para lo que necesiten Y tú si lo necesitas Un instructor canino Si Si Un lobo Pero ya se calmó ¿No? Ya Ya está Digo también Pero de repente De repente Obedece Sigue Sigue Escuchaste ¿No? No Ya se escucha Sale amigos Pues Comenzamos Son las 12 de la noche ¿Cuál 12? La bruja Saca su cuchillo Para echarle mente Que ya su bolita Ya comencemos Ya me está dando miedo De todo Y sacas con tú Comencemos Ahí está Mira Saludos hasta Argentina Acuarios Poke Buen provecho amigos Saludos a todos Itzel Bravo No se oyó nada De los que acaban de llegar Pero ya lo repitieron Elio dice Su papá Un superhéroe Si es que los chavos No se escuchaban bien Escuchó el vecino Está contento Está viendo el en vivo Está viendo el en vivo Super Entonces Empezamos con las historias ¿O qué? Empezamos de allá para acá ¿Qué te parece? No Que empiece uno Y ahí se salta cualquiera ¿No? Empezamos Con las estrellas Beto Betas Bichos Valdés Domilde Bichos Valdés Con los más grandes No los dos Se vaya a dormir Nosotros somos chavos rucos Ustedes son rucos chavos Rucos chavos No comienza Miguel Comienza tú Comienza con lo del baño En el Aqualandscape Pero diles cómo estabas ¿En qué posición? ¿En qué pasó? No, en la posición que estabas Porque estabas haciendo una labor Ya no den detalles Ya no den detalles Su cara de amnesia Es que no sé cómo explicarlo Es que luego miren Ahí anda con el Amnescape Yo me he quedado Como hasta las 3 de la mañana Cuando llegan las importaciones Y si yo he sentido presencias Atrás de mí Hay humildemente Las exportaciones Pues son pequeñas Más de 100 mil pesos No No, no es cierto Miguel sabe que no Y se sienten presencias Pero Miguel me comenta Que hace como 15 días El día que fueron a grabar Estos chicos Hay que subir la voz Coméntales Digo que les comenten Bueno, el día que ustedes fueron a grabar En la mañana Pues ya llegué a abrir Y empecé a grabar un trapo Iba a trapear Y de repente sentí como que Algo atrás de mí Me hizo voltear Pero curiosamente En el vanito Pues es un cuarto ¿Sí, Valdez? Era él El que estaba atrás era él No, no, no No le hagan casa a estos dos juguetes Están borrachos los tíos Era Alberto París Saludos, Alberto Entonces O sea, sentí una presencia Y dije No manches, ¿qué es? ¿Volteo? No hay nada Obviamente había pared Porque el baño Pues es un cuadrito Entonces Hasta Dije a lo mejor Y es la parte del Del cubrebocas Pero no Porque estaba bien pegado A mi cara Algo me hizo voltear No sé qué fue Y ya después de eso Más tarde Ya me había contado Este Beto Que le agarraron las nalgas ahí ¿Hola? ¿Así? Sí Me han agarrado ahí Y en el día Pero cuáles Pues esas Donde alguna vez Estuvieron Invítenme a un cafecito antes También un descanso No hay bronca Le dijeron Le dijeron Te vamos a contar Un chiste Que hasta se te van A caer las nalgas Ay güey Ya te lo contaron Ya te lo contaron Pero me había contado De hecho Mientras ustedes Estaban grabando Con Isra Me estaba comentando Este Beto Que sí había sentido Cosas ahí Sí Ahí en la colar Que sí se sienten cosas Y hasta en el día Porque normalmente Se supone que es a las noches Sí, sí, sí Y ya más tarde Entré a embolsar un pez Entonces de repente Sí sentí así como que Así como que me hicieron Como que te tocan Pero fue en la pompa Y yo Me saqué a onda No había nadie Y ya de ahí Como que dije Ay Dios mío Aquí sí O sea, fíjate A mí me agarraron La pompa y él igual Pero fue palmada O agarrada No Fue una algada Fue una algada Fue detalles Ese muchacho Fue detalles Se ha pagado el contexto Se oyó así Beto Beto Nada de eso Nada de eso Nada de eso Pero sí Pero sí me gustó Mañana se te sube el fondo Mira De repente sí hay Así como que la sensación De que hay alguien atrás Te das de cuenta Está el baño Y es un pasillo Y hasta el otro extremo Está el tanque de oxígeno Con el cual se embolsan los peces Pero sí Cuando entras al baño Como que tienes Esa sensación De que alguien está ahí atrás Y está oscuro Hasta eso O sea, casi no entra luz Entonces sí Se siente algo raro De hecho yo iba a poner En mi oficina Y ese pedacito Era para mi oficina Pero nunca la puse Por lo mismo Porque se siente algo raro Sí, sí Se siente algo raro Sí, son raros Son raros Dijo Y ahora con más Eso la voy a poner ahí No sé nada De historia no sé No sé qué haya pasado ahí No he escuchado nada Pero sí me ha pasado Lo mismo que a ti Te ha pasado Y más que me ha tocado O sea, la espalda La cintura O donde una vez estuvo Pero sí me ha tocado ¿Cómo ven amigos? Vas Valdez Yo creo que ahí mataron a alguien Como que a un monstruito O algo Porque en específico A las naves Ahí le enterraron Un macete a alguien A un cuñal Un cuñal Sí, está raro Está raro Pero también ya ven que Pues ahí es La Morelos ¿Quién sabe qué haya pasado? A lo mejor un muerto Tiene que ver la Morelos Ahí se escucha mucho Que hay muertos No sé Hay operativos No es cierto amigos Sigan visitando Sigan visitando la Morelos Sigan visitando el acuario Ah, una cosa Si vienen algas Tú no la lleven Déjenlas en la casa Las han despedido Pero así fue Así fue Es Barrio Bravo Ustedes saben amigo Está bien tranquilo Sí, ahí está tranquilo Los invito el día Primero El primero y el 2 de noviembre Serían muertos Para que vayan allá A Morelos Ahí vamos a estar varios A ver si podemos ir En la nochecita Como a las 9 Para que vean el desfile De cientos de motocicletas Todos disfrazados Y hay muertos Hay muertos disfrazados No, no, no No, bros Mira, ahí Ahí desgraciadamente Quien este Quienes son los caídos Son las mismas banditas Que se están disputando Ahí sus cosas Pero en realidad Pues a Nadia Y a Miguel le consta Que es tranquilo Sí, es tranquilo Ahí nos cuidamos Es tranquilo Y la gente es buena Es amable La gente que está Ahí en la Morelos Tanto se cuidan Que esto es Acuden diario Ahí en la Morelos Bueno, no a diario Pero a menudo Tanto se cuidan Que esto se agarran Las nalgas Me está celoso Bate Denle otra cerveza Ya Al bandecito Cuenta algo Es que él tiene muchas Bueno Yo trabajaba Bueno, todavía tengo una funeraria Pero antes trabajaba en una funeraria Que era Que era Muy grande Bueno, he trabajado en varias funerarias Y en una de las funerarias Un día Estaba yo en la oficina Estábamos Dale, dale Estábamos en la oficina Bueno, estaba yo en la oficina Atendiendo a algunos clientes Y de repente un chofer me habla Y me dice Oye ¿Cuánta gente tienes ahorita? Y le dije Pues nada más tengo Como a seis personas Y me dijo Tráete Tráete a las seis Y ven tú Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Ven Era uno de los choferes Que había ido por un cuerpo ¿No? Dime por qué O sea, yo no voy a A quedarme sin gente Nada más porque Por una broma tuya Y me dijo No, no Tráete a los seis Y ven tú también Para que nos ayudes Es que hay una persona Que pesa más de 500 kilos O sea, imagínate ¿No? Y yo dije No, este cuate está jugando Porque ese cuate Pues era muy bromista Era Era así Muy cotorro Así como ustedes Que están ahorita echando el cotorro Así era, ¿no? Entonces iban pasando dos cuates Y les dije A ver, vénganse Vamos a A bajar un cuerpo Que pesa más de 500 kilos ¿No? Y ellos igual se rieron Me dijo Jefe, no manche ¿No? O sea Digo, vénganse Bueno, pues llegamos al estacionamiento Porque eran dos edificios Llegamos al otro edificio Y cuando nos abre la camioneta El chofer O sea, no inventes De verdad Que el cuerpo Cubría toda la camioneta O sea, toda la camioneta Era él O sea Era una persona Yo creo que sí Sí pesó más de 500 kilos Era No, no, no O sea Era algo increíble Algo impresionante Entonces dijimos A ver ¿Con cuántos fuiste? ¿No? Pues nada más el ayudante y yo Y cómo lo subieron ¿No? O sea No, dice que todos los vecinos De ahí salieron Y ayudaron a subir el cuerpo Por lo regular Lo subes en una carretilla En una camilla Y lo subes así Pues lo subieron a la camilla Pero la camilla no aguantó Y se Se desbarató Entonces cuando llegamos No lo podíamos ni sacar De la camioneta ¿No? Bueno Bueno Auditorio Vamos a una pausa Vamos a un refil A un comercial A un comercial Recuerden suscribirse Al canal Vete Algún refresquito Porque se me está secando la boca Y ahorita seguimos contando Mientras vayanse a suscribir Tamarindo No hay más suspensos A mí me llamo ¿Vasito? No Ah, no otra vez ¿Hay más? ¿Tienes más acá? ¿Cuál quieres? ¿El que seas? Mientras vayanse a suscribir A los canales Suscríbanse a mi canal Ahorita en este comercial A otro caso A otro caso A otro caso No No sé qué No sé qué No sé qué Cosa que más era como el de kilos mortales Una de cosas así Kilos mortales ¿Qué? No, sí 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 Vengo de grabar con él Se ve tétrico Ahí se ve bien ¿Se ve tétrico? Vení Ah, no, ya no ¿En tic-tac? Sí No, ya no No, ya no Se oscurece ¿Sí? 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 ¿Es una tortuga? Sí ¿Te lo quieres igual de? ¿Para que no? Sí ¿Este lo bajamos también? Sí Vamos con ¿Estás tomando con mi chico? Sí, sí No, a menos que pases este acá Para que no nos toques Sí, sí Este sí Casi nos ha dado bien en los videos Para tener de cuenta Si los protagonistas son los animales Ya, no estoy grabando Porque vamos a grabar ¿Sí vienen en vivo hoy, amigos? No, solamente eso Un turno Gracias Estábamos en el break, ¿verdad? ¿Ya estás listo? ¿Ya listo? Ya, tú dime, Miguel Vamos a leer unos comentarios A ver A ver, a ver Elio, yo tengo varias historias Pero... Se fue la luz ¡Fernando, esa mano! ¡Uy! Amigo Espérense tantito Tenemos problemas técnicos ¡Oh, dale, quita la mano! Igual para seguir No se ven cámaras Pero hay muy buena amistad Entre velodotas y bichos valdes Yo ya vi su lado Con caridosos A ver Esa sepresa traía algo Yo ya vi su lado Fernando, ¿verdad? ¡Ah, perfecto! Sí, nos pongo más reptil Yo tengo un pinto Perfecto Muérete Ahí está ¿Quién sabe qué estaba sucediendo? Bueno, vamos a leer algunos comentarios Y después de los comentarios Seguimos ya con... No hay más allá No tengo... ¿Qué te despierta? ¿Más refresco? Yo te lo tengo a salir ¿Quieres agua, Álcel? Ahorita ahí te lo presento Termina el... Los tíos ¿Los qué? Son los tíos ustedes Son los tíos Yo estoy chavo, por favor Ahí se ve bien, ¿no? Sí Super Así vas bien Bueno Siéntate, Miguel Para que... ¿Vamos a pedir a cenar o qué? Sí ¿Te los traen hasta acá? Pues aquí enfrente Vende Ese es mi negocio, estarías ¿Vetos? ¿Es Vetos, no? No, está allá ¿Está allá? Ok Esta es la salsa de Ali, creo ¿Quién sabe cómo es? Ah, ya Entonces sí se vale Bueno, entonces resulta que Solo voy con estos dos cuates Y llegamos a la camioneta Y cuando la abren Pues el cuerpo ocupaba Toda, toda la... Toda la superficie de la camioneta Entonces iríamos muchas cosas Para poder sacarlo Y la verdad es que no podíamos O sea, era... Estaba súper pesado Era algo increíble Así como los documentales Que se ven de kilos mortales Y cosas así O sea, es algo sorprendente De verdad O sea, no tienen ni idea La cantidad de grasa Que puede crear el ser humano ¿No? Es impresionante Finalmente pusimos dos carros Que eran muy fuertes Carritos para... Para mover los ataudes Y lo subimos ahí Y como pudimos Lo llevamos Al... Al embalsamado Obvio una persona De ese tamaño No se puede embalsamar O sea, no Es imposible embalsamarla Es... O sea, te tardarías muchísimo Entraría mucho material Para embalsamar O sea, es algo De verdad increíble ¿No? Llegamos a la sala De embalsamado Pero ya traje a los demás A los seis Éramos como diez Ya cargando eso Haciendo las maniobras Esa cosa No me hagan Y este... Y lo metimos a... Al lugar del laboratorio ¿No? Pero uno de nuestros... Ayudantes No sé qué hizo Y que se nos cae Se nos cae al suelo Entonces dijimos Bueno, ¿y ahora ¿Cómo le vamos a hacer? Como era una funeraria Muy pequeña Era una funeraria Que no tenía así como que mucho... Mucho equipo Este... No había una grúa Que lo pudiéramos levantar No había nada de eso O sea, todo era Con fuerza humana ¿No? O sea, todos los colaboradores Pero la verdad es que ya no lo quisimos mover Porque... Pues de verdad Si era desgastante su... Era muy desgastante El poder cargar un brazo O sea, no había ni manera De cómo cargarlo ¿No? Entonces se cae Y todos dijimos Pues vamos a dejarlo ahí Y esperamos el regaño mañana ¿No? Porque ya esto fue muy de madrugada Vamos a dejarlo ahí Y esperamos el regaño mañana De nuestro gerente Pues a ver qué nos dice Y decidimos dejarlo ahí Y a la media hora Que volví Que yo regresé Porque... Quería ver en qué posición quedó Y ya no... Estaba arriba de los carros O sea, no... No estaba en el suelo Estaba arriba de los carros Entonces les hablé a los demás Y les dije Vengan a ver esto ¿No? Y llegaron Y todos nos quedamos así Asombrados De que qué pudo haber pasado ¿No? O sea, todos nos quedamos asombrados Porque nadie... O sea, una sola persona No podía mover ese cuerpo Sin embargo Estaba arriba de los coches O sea, dijimos Estaba frío el piso Sí, o sea... ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo la pregunta ¿Cómo? ¿Es que haya tabones para... No No Cuando es así Se hace una velación Este... Pues simulada Llamémosle ¿No? Con caja cerrada ¿No? Sí Lo tienes tú en resguardo En un... En un frigorífico O en algún lugar Y ya este... Metes un atado Simbólicamente Que está ahí Y ya velan el atado Digamos Pero la persona Está en resguardo O sea, para enterrar No se puede Sí, sí se puede O sea, lo tienes que cremar O enterrar ¿Y enterrar cómo? ¿Y si cabe? Ajá De ladito ¿Enterrar cómo lo hacen? Tienes que buscar Es... O sea, yo creo que Para ese tipo de personas Es difícil enterrarlo No Por lo regular Se crema Se crema Se crema Ajá Pero no sé Qué pasaría Si la familia Decide enterrarlo Sí Hay unos que se llaman Tamboras Son ataudes Que se llaman tambora Que son muy grandes Pero yo creo que Ni él cabía Yo creo que se necesitaban Dos tamboras Para que pudiera caber Y aparte el hoyo de Del cementerio Pues sería Muy grande ¿No? ¿Qué ni me da? O sea, no No es necesario Así Es que no tanto No es corto O sea ¿Cómo podría? O sea, la tambora Honestamente Y no es Coto Me la imaginé Redonda O sea ¿Cómo es una tambora? Y Respecto a la tambora Después ¿Cómo es el hoyo? O sea, también es Rectangular Redonda O sea Realmente Si es seria la pregunta Vamos a ver un comentario Dice él Yo tengo varias historias Pero la mas fuerte Fue que una vez Jugó la ouija Y que este Que empezó a hablar Bien raro Y que Dice su tía Que abrió un portal Que le costó mucho trabajo Sacarlo de ahí Por jugar la ouija Así que la ouija No se debe de jugar Cuando regresé Dice que no recuerda Nada ¿Tú la jugarías? No ¿Troles? Sí No olvido la jugaría Porque si se que Saben cosas Saben portales Diego Pero al fin de cuentas No Yo creo que no Al fin de cuentas ¿Qué? No, no Porque traemos Un juego Que inventaron Fue un juego Que se hizo Y al fin de cuentas Se trastornó Bueno Pero si recordemos Que los demorios existen Y que cuando tú Los tocas O los invocas O los buscas Pues los vas a encontrar Es más Hasta sin ouija Ahorita Vamos a invocar a uno Vamos Ya me voy Saludos Vamos a invocar a uno Hombre Allá en tu casa No Se va a quedar aquí Miguel Yo les voy a contar Una que me pasó Hace como unos Veinte años Trabajé yo En la Secretaría De Seguridad Pública Y me tocó Un día de guardia Ahí en la madrugada Aquí en Valbuena No sé si conocen Ahí Granaderos Yo estuve ahí En Granaderos Un tiempo Y me tocó guardia Ahí en la mera entrada Hay una casetita Una casita Donde hay como Unas seis camas Donde se quedan Las guardias Seis para dormir Y luego en la madrugada Salimos otros seis Pero en ese En esa En esa casetita Habían matado Dos compañeros Se mataron Y decían Que en esa caseta Asustaban a los guardias Entonces yo recuerdo Que le dije Yo me quedo Yo me quedo En la última guardia Y me quedé en la noche Recuerdo que me recosté En una cama Me puse mi Metralleta Aquí así Mi pistola Me la guardé Porque luego te hacen La maldad De quitarte tus armas Y me dormí Con el chaleco Antibalas Y en la madrugada Sentí como En mi pie En mi pierna derecha Se me enredó algo así Pero rapidísimo Así lo sentí yo Y como Yo me quedé sin corporar Y cuando me incorporé Me jalaron el pescozo Y me volvieron A acostar a la cama Empecé a forcejear Y como pude Me paré Con mi arma aquí Con mi arma aquí Y me paré Y prendieron la luz Y me vieron así Todavía ellos Me zafaron Pero no estaba dormido Dice Ya ves Te dijimos Que aquí asustaban O sea Ellos ya sabían Que allá asustaban Y me pasó O sea No fue un sueño No tuve una pesadilla Porque me paré O sea Que me amarraron El pie así rápido Y reaccioné Y me incorporé Pero ahí mismo A la cama Pero luego Me hicieron la china Y me acostaron Pero forceje Y me alcancé a parar Y parado Empecé a luchar Y en ese momento Prendieron la luz Mis compañeros Y ya se acercaron a mí Y dicen Ya ves que dijimos Que aquí no te quedes O sea Que si pasan cosas paranormales Vamos a otra pausa Otra pausa Como sea Ya que empiezan Las chinas Ya va Recuerden Depositar a mi tarjeta No se suscriban En el canal En cada comercio Hay una tarjeta diferente Recuerden Suscribirse al canal De Bichos Valdez Al canal De este El Rincón Bichero El Rincón Bichero Axel De Pues mi insta Axel Axel FNG HCDVC Explorando el mundo animal Explorando el mundo animal Y deposita en este número ¿Qué te van a decir ahorita? A ver voltea Aquí Helio Aquí Helio dice Helio es más sádico Dice Valdez Lo hubieras desmembrado Para que cupiera No manches Imagínate Itzel Bravo Dice La funeraria Donde yo trabajaba Le rompían las piernas Para que cupiera Cuando era inhumación Bueno Pero eso Cuando era altura Itzel Cuando es por altura Cuando es muy alto La persona Pues no se le rompe Finalmente Sino Como que se luxa Y ahí se hacen maniobras Pero hay permisos Del lodo ¿Luxas qué? Puede ser aquí Los huesos de la cadera O el El fémur Ajá Los huesos de la cadera O puedes Como el atao Es abovedado A veces Tienes la opción Como de encoger Las piernas Y ahí cabe Sin ningún permiso De los Sí pues no les dices No pues no te van a permitir Y no va a caber Y se va a armar Bueno Yo también Cuando estaba Estudiando ahí En el CEMEFO De aquí De Ay De las doctores De las doctores Pues a la hora De abrir los cadáveres Se les metía Este Se les metía Los trapos Con los que se limpia El que está haciendo El trabajo Se le metían En la cabeza O en el pecho De hecho El cerebro A veces va hasta En el pecho No el cerebro Cuando hacen La necropsia De ley Sacan el cerebro Lo estudian Y ya lo meten En el abdomen Aquí dice Elio Quien Con todo lo de la Ouija Que estaba En un barco Algo así Fueron hechos Con madera De un barco Que usaba Hitler Dice Uy El IMSS De aquí De Morelia Recuerdo Que mi mamá Estaba internada Y como yo Ya eran las 8 Podía salir Por la puerta Principal Como mi papá Trabajaba en el IMSS Me sacó Por el sótano Y al pasar Por la morgue Sentí un escalofrío Horrible Y que no podía Avanzar Y mi papá Me vio la cara Y me dijo Que tienes Y yo le dije Me jaló alguien Y me dijo Ah si Es muy común Pues si es Lo que cuentan De este tipo De cosas De los